El legado de las dinastías Qin y Han, China, los guerreros de Xi'an, esa es la apuesta expositiva internacional del MARC para el año 2023. Una apuesta que llegará al Museo Arqueológico de Alicante el 28 de marzo y que se ha presentado oficialmente en el Centro Cultural de China en Madrid. El descubrimiento más brillante de la historia de la arqueología, el más brillante, viene a la ciudad de la luz y viene al País del Sol y viene en un momento que no solamente era necesario, sino muy esperado. La colección permanecerá en Alicante hasta el 28 de enero del 2024, lo que supone el periodo máximo de exhibición en el extranjero que permiten las autoridades chinas. La exposición, la primera de este calibre que se celebra en España, recoge una selección de más de 120 piezas, algunas de las cuales salen por primera vez de China. Destacan un espectacular caballo y nueve soldados, el número máximo de originales de tan particular ejército que permiten salir del país las autoridades chinas. Además de los guerreros, la muestra incluye una réplica espectacular de un carro de combate y una cuidada selección de objetos de cerámica, bronce, oro y jale. Con esta propuesta se inicia el Año Cultural y Turístico España-China y Alicante con su Museo Arqueológico será el mejor de los anfitriones.